Y ahorita puedo estar ya sin estrés. ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Van a venir los carritos. Ay, pero yo quiero entrenar, que no nos tranquen. Fanáticos van a gritarle a diferentes participantes, pero algunos quieren que no los molesten el día de hoy. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones. Resulta que en la casa de los famosos llegaron los carritos cuando algunos participantes acababan de desayunar y querían tener un momento tranquilo. En ese momento, la jefa de inmediato puso música bastante fuerte y estruendosa. Por ese motivo, Materialista comentó que qué había pasado a lo que Patty Navidad respondió, que seguramente eran los carritos, y Materialista dijo que el día de hoy quería estar más tranquila entrenando. Ya que recordemos que estos carritos, si bien llevan mensajes buenos, también en ocasiones crean polémicas y conflictos. Cabe destacar que afuera de la casa estaban Madison y Pepe, contentos con este ruido. Así que posiblemente les fueron a gritar a ellos. Pero de momento no hay más información. Lo que es un hecho es que los fanáticos se hicieron presentes y aparentemente fue para la resistencia. Así que dime tú qué opinas de todo esto. Suscríbete y activa las notificaciones.